Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Panabar, como veis en el título Preguntas Panabar Hoy es el día en el que vais a poder conocerme un poco más Y antes de nada tengo que mandar saludos a Uriwalva, Yo mismo, Pika Black, Lucas Martínez, Lucius, Master Jujuy, Kismael, Juan Sol, Punam, Chris, Alberto Fein, Lord Flaycon, Jeff El Pro, Uito en el Telepi, HMX, Alboros 53, Richard Bader, Zeta Márquez, David Núñez y un saludito al Team Naucaliander Se os está yendo muchísimo de las manos el team a de los saludos chicos, solo digo eso eh Eh, de momento voy a intentar saludar a todos, si me he dejado a alguien, lo siento, pero sois un montón y los panavares no dejamos de crecer Estamos ya casi en 6.000 suscriptores, no quiero ningún comentario diciendo Tío, Panabar, en este vídeo no salen mágicas Pues bueno, ya vendrán los mágicas, no os preocupéis, así que vamos a empezar con las preguntas ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? Vaya, ¿qué haces por aquí? Bueno chicos, mi nombre es Adrián, no me llamo Panabar Lo siento, sé que había mucha gente que pensaba que me llamaba Panabar, pero no Me llamo Adrián y trabajo actualmente en hostelería Y trabajo un montón de horas y no os hacéis una idea de lo que cuesta hacer vídeos y compaginarlo con el trabajo, la verdad Pero lo intento ¿Cómo conociste a Pokémon y cuál fue tu primer inicial? Vaya, ¿cómo conocí Pokémon? No me acuerdo Bueno chicos, yo era muy pequeño, pero la primera vez que fui al cine Mis tíos me llevaron a ver la primera película de Pokémon Y yo flipé, o sea, dije, esto es un nuevo mundo Panabar, ¿por qué comentas tan bien? Eh, muy buenas a todos Guapísimos aquí Panabar ¿Cuál es tu canal preferido? Realmente no tengo un canal preferido, sino que tengo varios Tenemos a MrJugger, a Blessure, a Pokémon, a Polaort Sigo a un montón de gente Y la verdad que me lo paso muy bien en YouTube Y me encanta ver vídeos de otras personas Panabar, ¿por qué te llamas Panabar, tío? ¿Por qué no te llamas Juanito Olvan? Es un poco complicado de entender, chicos Pero Panabar es la mezcla de dos apellidos y un nombre Que serían los de mi tía, ¿vale? No voy a decir el nombre de mi tía porque, como comprenderéis, pues no quiero que se entere todo el mundo, ¿no? Así que esa es la historia de por qué mi canal se llama Panabar ¿Cuántos años tienes, Panabar? Tengo 52 años, chicos, lo siento Sé que pensabais que... Tengo 52 años, chicos Ya sé que aparento muchos más Pero ¿qué le vamos a hacer? Nada, en realidad tengo 21 y ya mismo 22 Estoy hecho un abuelo, pero es lo que hay Panabar, me gustaría saber cuánto tiempo dedicas jugando a Magikar Jump Ahora mismo, chicos, tengo muchos juegos pendientes Tenemos Magikar Jump, Pokémon Shuffle, la serie que estoy haciendo en el canal Así que realmente al juego le dedico entre 2-3 horas al día ¡Pío, Panabar, ¿de dónde eres? Ahora mismo, chicos, vivo en Madrid Pero nunca se sabe, a lo mejor acabo en Francia o en Japón Ojalá en Japón, estaría muy bien Y mi pregunta es ¿Cuál fue tu primer legendario? ¿En qué juego? ¿Cuánto te costó? Esta, chicos, es muy buena pregunta Mi primer legendario fue Suikune Suikune, como le queráis llamar Y fue en Pokémon Edición Crystal Que es mi juego favorito Lo adoro Esperad un segundito Aquí está Bueno, lo tenemos aquí con mi Game Boy No es por nada, pero Madre mía, qué vieja está Y el juego, pues, ni os hacéis una idea de cómo está ya Aquí lo veis Pokémon Edición Crystal Fue mi primer juego de Pokémon Y lo adoro muchísimo Seguramente gastaría la Master Ball Para capturar a Suikune Porque yo era muy pequeño Y dije Voy a lanzarla No quiero que se escape Y ya está Seguramente lo capturaría así ¿Cuáles son tus 10 juegos favoritos? Se te ha ido muchísimo la cabeza la de Luz Pero voy a decir Pokémon en general Crash Bandicoot Rayman Tomb Raider Street Fighter Luego League of Legends World of Warcraft Far Cry Resident Evil Y, bueno, para acabar Mortal Kombat Por ejemplo ¿Y cuál es tu anime favorito? Bueno, chicos Mi anime favorito sería Sword Art Online ¡Tío! Palabar, eres un poser Tío ¿Cómo puedes ver Sword Art Online? ¿No has visto Shinjekino? ¿Kioyino? ¿No has visto...? Sí, las he visto también Y después de ver muchas Sinceramente Me gusta mucho Sword Art Online Que la tengo aquí Y la tengo con un montón de cosas Porque me encanta, la verdad Y la he visto un montón de veces He jugado muchísimo a juegos de rol Y me siento muy identificado Con Sword Art Online Y me gusta Y ya está No hay más No busquéis más vueltas Por favor ¿Por qué liberaste un Magical Shiny? ¿Qué tonto fuiste, Parabar? Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again ¿Qué planes tienes para el futuro en el canal? Es un poco complicado saber el futuro del canal Pero de momento Seguiré subiendo vídeos de Magical Jam Que lo que os gustan Subiré Pokémon Shuffle Mi serie de Pokémon Rojo Y hago un blog, etc Iré subiendo lo que me apetezque Y si os gusta a vosotros Pues mucho mejor Seguramente habrá algún comentario diciendo ¡Tío, Parabar! ¿Por qué hoy no subes vídeo? Pues a ver, tengo mis cosas también No puedo estar subiendo vídeos todos los días Ya me gustaría tener tiempo libre Pero es muy complicado Trabajando 8 o 10 horas al día Como estoy trabajando Así que Tenéis que comprenderlo, chicos Y no os enfadéis, por favor Y nada, chicos Espero que os hayan gustado estas preguntas Podéis dejar más preguntas Con el hashtag PreguntasPanabar En YouTube o en Twitter Por donde queráis Así que nada, chicos Si os ha gustado mucho este vídeo Dad un buen like Suscríbete a mi canal Para no perderte ninguno de mis últimos vídeos Dadle a la campanita Para que te salga la notificación Aunque va como el culo a veces Comparte este vídeo con todos tus amigos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!